La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Hola, Clemos Lunís. Pues bienvenidos y bienvenidas. Hola, Elena Trojillo. Laura López. Hola. Laura es un poco más tímida. ¿Te has dado cuenta? He dicho hola. Hola. Sí, sí, pero he dicho. Es un hola tímido. Bueno, eso es lo que tú interpretas. Ok. Para mí es muy lazado. Ok. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué ha hecho el movimiento? Pues bien, estoy aquí. Poética. ¿Poética? ¿De mañana poética? Sí, poética, sí. ¿Y tú, Laura? Yo... ¿Tú qué? No sé cómo explicarlo. ¿No tenías un poema para leer? Sí. Oye, se me ocurrió poética. Como separar po de la ética. No sé de dragón que ver. Estoy asociando. Estoy ya con el psicoanálisis. Asociando libremente. Bueno, voy a leer el poema. He traído un poema de Miguel Oscar Menasa que se llama Más allá de los cuerpos. Más allá de los cuerpos, es necesario hacer de la palabra nuestra residencia. Soy un travesti del pensamiento. Vivo como un hombre cualquiera, pero pienso como una mujer ambicionando su libertad. Nada podrá detener mi marcha hacia los espacios celestes. Vistas de un lado, las cosas me van bien. Lo que me queda son miedos tontos. La casa, la comida de mis hijos. El pasaje dice, poeta hacia el espacio. Y sin embargo, mil cadenas de amor me atan a la tierra. Padezco un dolor inocente. Soy el que no quiso morir. Y escribo versos. Está muy bien, ¿eh? Tienes que leerlo para ponerlo y distribuirlo en Facebook. Está genial. Es muy lindo ese poema, ¿no? Es una maravilla. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? ¿No? Soy una mujer que... Porque es eso, claro. Que la mujer lo que le toca. Porque piensa que después de una super... Perdón, volvemos al tema de la manifestación. Que fue bastante impactante. Que han conseguido reunir a tantas personas por mucha publicidad, ¿no? Porque evidentemente hubo gran despliegue de publicidad para reunirlas a tantas. Pero... Y que piensan que han conseguido algo con eso. Bueno, han conseguido reunirse, eso es cierto. Bueno, Simón de Beauvoir decía que en esa diferencia, en esa lucha de hombre o mujer, la mujer no había conseguido todavía el corporativismo. Es decir, que si el movimiento obrero sí consiguió algo, la mujer todavía no es un movimiento. Todavía no se ha dado cuenta de que verdaderamente tiene una lucha y que tiene motivos. Que tiene motivos para unirse. Y bueno, era significativo, era... Pero sin embargo no era un movimiento hacia algo, ¿no? Sino que al final los políticos, ciertas tendencias y tal, utilizan. Utilizan ese gesto para que todo siga igual. Pero no es la utilización que le tiene que dar la mujer como una reivindicación, además, continua. Hasta que no logren sus objetivos. No sirve la conmemoración. Sirve la lucha. Y eso no hay. Tampoco saben para qué luchar. Porque luego, lo que dicen, hay que sostenerlo con la vida. Viviendo de esa manera que uno dice. Y no son capaces. No son capaces de ser otras madres para sus hijos. No son capaces de tener otra sexualidad. No son capaces de tener otra. Claro, porque eso no se puede conseguir sin una transformación de la ideología. Claro, exacto. Sin modificar algunos prejuicios. Porque si no, ¿cómo voy a poder? Si sigo pensando que la mujer en el puesto, ¿no? Como función materna, lo hace mejor que cualquier otra. Cualquier otro. Claro, y también llama la atención... Perdón. También llama la atención que haya un movimiento, pero que luego sigamos votando a las mismas personas que nos están recortando en ayudas, en proyectos hacia conseguir igualdad social, tanto para la mujer como para el hombre. Eso llama la atención. Además, vamos a ver, ¿cómo va a ser que las políticas del PP, que son las que están realizando políticas restrictivas hacia los derechos de las mujeres, luego se estén en esa manifestación? Junto a las políticas de no sé qué... Pero es que si seguimos votando, es porque tampoco queremos esa libertad, porque ¿cómo vamos a votar a una persona que va en contra del crecimiento de la libertad y de la igualdad de justicia? Es algo que es incompatible, ¿no? Sí, pero de todos modos, recortar contra la igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya lo hemos dicho, que aquí, desde el psicoanálisis, no reivindicamos la igualdad. Es al revés, reivindicamos la diferencia. Y que es lo que realmente es difícil, porque ves para la igualdad todo lo que sale por la calle. Haz una manifestación para reivindicar la diferencia y no sé si conseguiremos tantas personas. ¿Sabes? Quiero decir que es también frente a esas ideas, porque quieren decir que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, entonces, como si fuesen dos bandos. Además, si diferencia aceptan, serían esas diferencias, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Claro, todavía están en la diferencia genital. No hay pensamiento todavía ahí. No hay pensamientos que promuevan lo masculino, como que quieren seguir que la gente siga siendo inculta, sigan siendo masas de borregos que al final utilizan los poderosos. Claro, claro. Y pueden que nos critiquen. Conversemos, conversemos. La historia está ahí. Para cambiar la historia... Hace falta mucho trabajo. Pero bueno, que las mujeres salgan a la calle es una cosa en principio muy buena. Sí, pero perdón, es una lástima que la mujer se quede solo en el marketing. Que se quede solo en hacer reuniones de empresarias para reivindicar el emprendimiento femenino, pero que sea irse a comer a un buen restaurante y nada más. Quedar con el político para hacerse la foto con el político y nada más. Es decir, que no haya ningún trabajo de fondo. Vamos a ver, ¿no? Hay titulares de periódicos que dicen que la coordinadora del 8M, porque se llama el 8M, que tenemos que pasar de gestos a acciones. Pero claro, ¿qué tipo de acciones van a hacer si no saben lo que es una mujer? Pero es que para hacer acciones también hay que... Tienes que haber alguna economía, ¿no? Tiene que haber alguien que ponga... No sé, porque no hay un pensamiento. Pero bueno, el pensamiento es la igualdad. Quieren llegar a la igualdad. Es decir que no, que evitar las diferencias asalariales y también la plan del maltrato. Pero si las mujeres trabajamos más y mejor que los hombres, ¿por qué vamos a cobrar lo mismo que los hombres? Debe ser porque ellos tienen el poder. No, debe ser también porque ella está cobrando menos. Porque cuando sabemos que todos los salarios, digamos, son una conversación. Son el resultado de una conversación. En una empresa nadie cobra como nadie. Es decir, cada uno ha conseguido un sueldo según las conversaciones y después el trabajo, por supuesto, que hace en la empresa. La mujer es tímida. No le gusta hablar. Quiere que la quieran. Y menos que menos de dinero. Quiere que la quieran. Puede ser, puede ser. Claro que todavía es... Porque sí que había visto que en otros lugares hay mujeres que consiguen unos sueldazos impresionantes. Es decir, que no es que todas las mujeres están aceptando sueldos bajos. Hay algunas que todavía están trabajando por sueldos bajos. Incluso si se les sube el sueldo, vete a saber si siguen trabajando. O se pelean con el jefe o hacen cosas raras. Es que somos sensibles. Tenemos una manera de pensar. Y como decía Selena, entonces que la mujer trabaja por amor, ¿no? No trabaja por dinero. Por eso que ahí... Por eso le va como le va. Claro, claro. Por eso se la meten doblada. Desde los anales de la historia, la mujer siempre ha sido violada. Violada por sus pactos. ¿Qué estás leyendo? No, estás inventando. ¿Estás leyendo algún texto? Yo te lo escribo en un ratillo. ¿Por qué? Pero claro, es eso. Es decir, que la mujer queriendo ser amada... No, porque busca amor. O lo hace por amor. Busca que la amen. Que es lo que le interesa. Que la amen. ¿Pero habla de Laura? También, también. Y de mí. De todas. Y de ti. Y de ti. ¿Quién no? Pero claro, además de buscar amor, conviene también ir produciendo amor. A ver, pero es una tontería. Los hombres, ¿tú crees que viven la vida y hacen los negocios pensando en el amor? No, justamente. Justamente, pero efectivamente. Que ellos, bueno, de alguna manera sí. Porque consiguen las cosas que consiguen para poder regalarle a la mujer. Es decir, a su amor. Pero eso no se le nota en el trabajo. Voy a llevarle el fruto de mi trabajo a mi esposa. Bueno, pero ves, cuando ves como los hombres presentan a la mujer, ¿no? Es decir, eso es la joya final. Es por ella que trabajo. Claro que sí. Justamente cuando ves que hay reuniones sociales, ¿no? Y el otro dice, ah, muy guapa su mujer, ah, qué elegante su mujer, ¿no? Como que claro, entiendo que toda su motivación sea para ese objeto que es tan maravilloso. Pero claro, lo presentan como un objeto, ¿no? Perdón, a mí me parece que también en el fondo en la mujer está esa función cuidadora y dadora. Es como que no la quieren manchar con dinero. Es como... Bueno, no hable de Dora, que todavía queda pendiente que no se haga una consulta a la sexualidad femenina, que está ahí siempre calladita y no dice ni pío, ¿eh? Ojito, ojito. Entonces, que sí, que todavía la mujer tiene mucho trabajo para hacer y nosotras también. Y retomemos algo que ha dicho el poeta en el poema que nos ha leído Laura. Hay que ser un travesti del pensamiento y dejarse de tener tantos remilgos. Que hemos cuidado mucho la imagen, las tetas, el culo, el cabello, y no sé qué, pero eso sirve para que nos ame un hombre. No sirve para la inteligencia. Entonces, además de eso, ¿vale? Tenemos que aprender a cambiar de ideas y buscar... Bueno, pero también decían que la belleza, el cuidado físico, era como para poder... Ella era el pene. Exacto, ¿no? Como para un poco como una transacción, diciendo, bueno, tú tienes el pene, pero yo tengo la belleza. O sea, cada uno lo suyo. O sea, claro, tiene que cuidar la belleza como él cuida su pene. Sí, el problema es que se ha confundido, porque el pene de un hombre es la cuenta bancaria. Ajá. Entonces, el hombre que se ocupa de trabajar y de tener una estructura social, pues tiene un pene mejor. Mejor. Que el otro que piensa que su pene es ese trozo de carne que tiene entre las piernas y que depende del deseo de una mujer. Imagínate, qué terrible. Entonces, no, no. Hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar para tener una cuenta bancaria poderosa, para tener alianzas y para remar hacia el futuro. Y el futuro está la muerte, pero también están los proyectos, están los amores. Y un poco de libertad nos tocará. Pero la libertad implica compromisos. No como que ustedes piensan libertad implica fiesta y ahí... No, no. La fiesta viene... La fiesta es de guardar. Pero no se puede estar todo el día de fiesta. Aunque ustedes se crean que nosotras estamos todo el día de fiesta, que no es así, ¿eh? Que curramos un montón. Sobre todo, Clemons. Es interesante eso de que la libertad es como más compromisos. Sí, eso te ha dejado hundida, ¿eh? No, pero... No sé, pero sí le... Porque claro, el otro día el otro día escuchaba amenaza que decía para conseguir esa libertad que tanto ansiáis hay que poder unirse. Y eso es lo que realmente nos cuesta, ¿no? Lo ves. Es decir, que podemos unirnos un tiempo para un acto específico, pero que después empiezan los celos, la envidia y se van rompiendo lazos, rompiendo fuerzas. Porque la unión, claro, hace a la fuerza. ¿No? Pero claro, si después empieza... Es muy difícil unirse. ¿Nosotras estamos unidas por algo? Claro, porque estamos unidas desde Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Por proyecto. Desde ahí, por proyecto. Que eso es lo que nos une. Pero eso no impide que haya envidia, que haya celos, que toda esa unión también es un poco... no siempre está a la altura de lo que desearíamos. Es decir, que no llegamos a esa fuerza como... No sé, después podemos hablar de cohesión, como si fuese una cohesión que... O porque los seres humanos son así... O porque hay dudas. Hay dudas. Que viene ahí a meterse y que entonces esa unión no termina de funcionar realmente como... Bueno, hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Sí, que no se puede ir todo en un sentido así. Claro, digo que los lazos que nos tienden a unir son neuróticos también. Están puestos en los proyectos, pero los proyectos en el trabajo se generan también deseos sexuales. Claro, claro. Que en muchos casos son inhibidos en su fin. Que generan compañerismo. Pero que... ¿No? Si se pueden tolerar, bueno, también van a estar cortados por... ¿No? Por esa pulsión de muerte que viene también a separar, que viene a mostrar diferencias y viene... Bueno, todos los proyectos tienen un fin y vienen otros. Bueno, hay algo de la realidad y hay algo en uno que sí, que también interrumpe y detiene, que también modifica porque es que no se goza haciendo siempre lo mismo de la misma manera, de la misma forma. Es que se deja de gozar. Claro que no se puede pensar efectivamente que hay una línea recta. Que eso no existe. Entonces, las uniones, digamos, que se hacen de esta manera entre humanos. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y Laura, Laura López, si quieren ponerse en contacto contigo, ¿dónde tienen que llamar? Al 610-86-53-55. Pero con intenciones honestas, ¿eh? Y entonces, Elena, también da tu número de teléfono. Bueno, a mí me pueden llamar con intenciones deshonestas, quería decirlo así. Si desean contactar con Elena Trujillo, pueden hacerlo en el teléfono 626-67-33-22. No obstante, nos buscan en las redes Laura López, psicoanalista, Elena Trujillo, psicoanalista, o Clemos Lulín, sus servicios de formación de idiomas y estaremos ahí cerca a su disposición. Nosotros nos despedimos, que hoy terminó nuestro tiempo, pero seguiremos aquí en este espacio que compartimos con vosotros la sexualidad femenina. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. es nuestra radiotentación. ¡Adiós! ¡Adiós! Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡Oh, la recomiendo! Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. del profesor del profesor